Amigos, buenas noches. Bienvenidos a Ojo Nocturno. En esta ocasión nos encontramos en el Pantión de Cuitcé, en Jalisco. Cuando venimos nos contaron ciertas historias de que han visto niños, que se nos escuchan gritos, que es un lugar de mucha actividad. Vamos a ver qué tal nos va esta noche. Acompáñenos. Esto es Ojo Nocturno. Pues qué tal amigos, buenas noches. Como escucharon en la introducción, estamos en el Pantión de Cuitcé, en Jalisco. Es un lugar donde hay mucha actividad. Cuentan que han visto a niños jugando, que se escuchan personas que hablan, que hay gritos, que hay muchas manifestaciones. Pues nosotros vamos a recorrerlo. Esta noche nos acompañan varios amigos, que nos van a acompañar. Los saludamos. Muchísimas gracias. A veces ellos fueron los que nos consiguieron el permiso para entrar. Y para ver qué captamos en este lugar. A ver mi gente. Esta es la entrada principal. Como ven, bueno, nosotros entramos por una barra que está caída, ¿no? De esa parte. Pero se puede decir que aquí empezamos, ¿no? Vamos a ir recorriendo los pasillos. A ver qué captamos. Y bueno, como cabe mencionar y que tenemos que decir, pues... Venimos tranquilos y esperamos no molestar a nadie. Simplemente que si alguien se quiere manifestar, pues nosotros vamos a estar al pendiente, ¿no? Para ver si les podemos ayudar con una oración o algo. ¿Nos vamos a caminar? Entonces, ¿les parece si subimos de este lado? Sí. ¿Hay como caminando? Sí. Les digo que hay muchas historias en este lugar. La más famosa es la de un niño, ¿verdad? Sí. Que han encontrado. ¿Por aquí? Sí. Es esta. Oye. ¿Esta es la tumba del niño? Ajá. ¿Escucharon un hola? Sí. Sí, hola. ¿Quién fue? No. ¿No traen nadie audio? No. ¿No? A ver, vénganse para acá. Hola, ¿estás aquí? Hola, hola. ¿Derecho? ¿Derecho? A ver. Les comentan que vieron un niño. Les comentan que vieron un niño. Un niño. ¿Por dónde lo viste? ¿En este árbol? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De repente como que juegan varias malas pasadas los ruiditos, ¿verdad? Escuchó acá, ¿verdad? Común, muy leve, ¿no? Muy leve, ¿no? A ver, vamos a ver. ¡Buenas noches! Eres tú, ¿no? Estamos en silencio, amigos. Sí. Siempre los... Ah. Pondan como piedritas, ¿no? Buenas noches. Supongo que hayan como animalitos, ¿no? De este lado. A ver, vamos para allá. Seguimos grabando. Lo que sí, mi gente, es que hay muchas cucarachas. Fíjense que para los que estudian todos estos temas paranormales, dicen que en los lugares donde hay tumbas, donde hay todo eso, es donde llega a haber estos tipos de manifestaciones. Oye, si hay un espejo ahí adentro. Sí. Oye, está bien raro, pero como que taparon en un cuadro, ¿no? No sé, no sé, pero yo veo como que hay un espejo y que se me bajó la pila. Esa sillita es cuando viene y yo creo que me voy a ir con la familia, ¿no? Yo creo que hay un espejo, pero no es una imagen. Lo que se me hace raro es eso, negro. O sea, que se ve así completamente negro. Arriba de la imagen, ¿verdad? ¿Tú me sigues? ¿Tú me escribes? Ah. ¿Dónde? ¿Escuchamos pasos? ¿Aquí? Sí, ahí en un segundo. Como que esto está más así cargador, ¿no? Ahora vamos a verlo. A ver, vengan, trajito. También aquí sentí como que se me pusieron más de las piernas. ¿Aquí en este rollo? Sí. Aquí en Brasil, por este como... Oye. ¿Escucharon? No, pues fue... Oye. Le están... Le están pegando. ¿Están pegando algo ahí? Ajá. ¿Y esa que hay adentro? No, está allá. No, esa que... Esa... Esa aquí. Esa aquí le estaban pegando. Buenas noches. Buenas noches, ¿estás aquí con nosotros? Necesitas algo, golpeas y es así. Golpea una vez, sí, dos, y no necesitas nada para no molestarte, pues te dejamos descansar. ¿Escuchó un... ¿Habrá sido atrás de esta grita? Sí, sí, lo escuchó, ¿no? ¿Habrá sido atrás? Es en esta, ¿verdad? Sí. ¿Necesitas algo? Si te pudieras manifestar... Para saber si estás aquí... Hacer un ruido o algo... ¿Habrá sido atrás? Sí, ¿verdad? Sí. Permiso. Noches. Cabrones de que sí fue un... Pero como si le pegaran al mosaico, ¿no? Como un mosaico. Como si fuera... Con martillero. A mí me duele el estómago. ¿Crees que tenga poco que haya fallecido la persona de ahí? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, de hecho, se llega desde aquí, sí. Dice que se sigue en la lápida y dice 2019. Sí, sí. Esta sí tiene poco, ¿eh? Sí, sí. Pero el de ahí... El de ahí... Ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey. ¿Qué crees que a mí se me carga en la espalda siempre, güey? O sea, siempre siento así como lo pesado. ¿Verdad que sí? Oye. Shh. Escucho como un... Ah, voló algo ya. Sí, sí. Cuando te dijiste, me dolió aquí la espalda. La panza. El estómago. No es reciente este, ¿eh? Este no, pero... El de atrás, sí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí la escucharon? Hola. Allá. Hola. Hola, hola, ¿dónde estás? ¿Nos hablaste? Hola. 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 ¿Sí escucharon eso o fueron... ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú no fuiste, no? Fue bien querido, ¿no? Como de un niñito. ¡Hola! ¿Dónde estás? A ver, vamos para acá. Dice que las concentraciones de agua de repente es donde llega la... ¿Sí escucharon esa ola? Yo la escuché más que mi mamá. ¿Mamá? ¿Sí escucharon esa ola? Sí, ¿verdad? Es que de repente por el ruido no nos dejan. ¿Dónde estás? Sí, y no hay aire. Mira, ahí está el árbol. Vamos a ocupar de referencia el arbolito, ¿no? Y este de acá. Aquí es en donde está moviendo esa... De esa corona. Miren, ese árbol no se mueve. Y solo se está moviendo esto de aquí. Y no hay aire. Van a decir, ¡ay, payaso! Miren las, 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 las florecitas. Es el único que se está moviendo. Y este de aquí. Si pueden ver, a ver, voy a tratar de acercar. O sea, no, no hay aire. Y se está moviendo ese árbol. Buenas noches. ¿Hay algo aquí con nosotros esta noche? Necesitas una oración para poder descansar en paz. Está curioso, ¿no? Que nada más sea este... Y vengan si quieren, para que sientan, no hay aire. O sea, de este lado, ¿no? A ver si que pónganse aquí. O sea, hay aire, porque si no, pues como respiramos. Pero me refiero a que no hay un aire fuerte. Como referencia pueden ser esas plantitas. Bueno, esas secas. No están moviendo. Y en cambio... Aquí ya se empieza a sentir frío. Sí, se siente frío. Por allá. Fue muy leve, ¿no? ¿Qué sintieron aquí? Aquí es como... Elradito, ¿no? Sí, se siente frío aquí. Muy frío. No manches. Más aquí, quieta. Y esta tumba ya está... Algo antigua, ¿no? Sí, rapidito. Sí, rapidito. ¿Qué enderito? ¿Qué ves? ¿Sabía de ustedes? No. ¿No? No. No. Sí, frío. Frío. Frío, ¿verdad? Sí, frío. Sí, frío. A ver. Sí, frío. Sí, frío. ¿Qué pasa? Sí, frío. Se escuchó. ¿Eh? Se escuchó un... ¡Uy! En las bocachas, carachas, hay algo mal, así, la mano, en las puertas. ¿Cómo se cerró? No más no sé si sea alguien o... O algo. Lo que sí las cucarachas son manifestaciones de bajo astral. ¿Cuál? Los fueron ahí en la calle, ¿no? No, no, no. ¿Cómo se cerró? No, no, no. ¿Ya fue? ¿Ya fuiste tú, eh? No. ¿No? sentí que me agarran la espalda ¿te aventaron algo? ¿estás aquí? no te escondas, manifiéstate ¿dónde estás? ¿te podrías manifestar, hacer un ruido? ¿tú fuiste el que me tocaste la espalda? yo pensé que había tocado con la espalda ah, güey, aquí hay una tumba, ¿ya viste? aquí hay una tumba, mira ¿se está moviendo acá, no? ¿estás aquí? ¿necesitas algo? es que aquí nos tocaron, pero está, tú me ves como está de descuidado ¿necesitas una oración o algo? hubo un ruidito, ¿no? ¿por allá donde señalas? dice es que ahorita estaba grabando ajá como bruma, ¿no? en bruma sí, sí, de hecho perdón, con permiso ajá con permiso ah, mi gente, miren no sé si la cámara ahorita lo que apte pero se ve vau o sea, ¿qué significa eso? como si alguien estuviera adentro ¿ya viste? el vaporcito el vaporcito que reciente, ¿ah? que reciente para que, miren, van a decir no, güey, pues es que puede ser lo mejor bueno chequen chequen esto no, está por dentro, güey y chequen esta de acá, por ejemplo pero, ajá, miren esta está completamente y esta la rompieron, ¿no? se metieron a robar yo creo que está en esta tumba, ¿no? ¿aí está vacía? sí la rompieron, no he hecho apuesta pero vean, no sé la diferencia del vidrio sí ahí está el vidrio y es por dentro, ¿eh? no, hay globos hay globos, sí, cierto ya recientan flores y frescas hay flores y hay globos buenas noches ¿neces algo? ¿todo bien? si podemos hacer una oración por ti mi gente, pues si acá afuera no hay aire menos allá adentro este ¿puedes volver a mover el globo? ¿neces algo? ahí se va, el blanco de allá a ver, hazlo, bralo ahí se va ¿podrías volver a mover el globo? ¿podrías moverlo nuevamente? ya no voy esto sí lo viste, ¿verdad? no sé si lo tengo lo voy a checar a ver si en la cámara se ve y como dice está bien reciente ¿verdad? no, no, está muy inflado inflado se ve siempre vamos al camino principal si gusta, ¿no? no está bien bonito como capillita me siento bien a ver el cuello ¿qué es? no sé si la tengo aquí no sé si la tengo en la cámara pero como que se ve se le vó así como de tierra no sé si hay ya frío ¿eh? ahí está en la muñeca ¿dónde? ahí, en la guarda es una muñeca o qué es? bueno este es de un niño este es de una muñeca ¿estás aquí todavía, amiguito? ¿estás aquí, amiguito? ¿estás aquí, amiguito? vea la luz, amiguito ya descansa ¿ya no perteneces a este lugar? Diosito, mi hijo, ya puedes caminar ya puedes descansar para poder hablar con Diosito con los angelitos de estar en paz ya eres libre ya puedes correr y saltar oye, la mona esa no tenía su cara alzada la tenía como agachada y ahorita ve ¿ya la demotó? como que la alzó no sé si la tenga la nube así todo el tiempo como está toda no traigo una lámpara perdón, no traigo una vela pero yo le pido a Dios que te reciba en sus brazos amorosos para que puedas encontrar el descanso ya que eres un alma pura y mereces lo mejor para ti ¿traes? acabo de encontrar te vamos a prender esta luz para que sea tu camino en la oscuridad y descanses en paz en nombre de Dios que es amoroso y que es justo y que es gracia y curioso Dios te bendiga pequeño Cristo si quieren si quieren Padre nuestro que estás en cielos santificados sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas el Señor tu voluntad en la tierra como el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes que ir en tentación y líbranos del mal en el nombre así sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te bendiga esperamos que le sirva si porque si anda se empezamos a mover todo si ya lo estamos viendo si ya lo estamos viendo esta las flores es que es un angelito si si no te seguirá ahí 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 eso descansa descansa Cristo descansa descansa te la están apagando lo que hay aquí no va a placer pero va a ser la luz de siempre tú no eres quien para detener a nadie aquí no te quiere dejar la chinga pues no es que quieras esa piedra tú la aventaste no no esa piedra eso me la aventaron descanse assistant la mano descanse amigo me saco bien se como bien donde tengo que ver alguna si pues yo le digo a ellos que estaba la mona agachada voy a checkar en las cámaras pero según yo estaba agachada Estaba agachada ese uño Como que el zarzón O sea, no sé si la tenga grabada Pero estaba como agachada Este es su coraje por la luz Vamos por acá si quieren ver Cuidado Cucarachas Y aquí ya no te desnivela Bajamos por acá Pues entre cosas está muy descargado Bueno, no sé por qué como que el camión Ya se lo acabó Yo me inicié aquí Como que necesito mucho Sí Hoy Ya no se está parando Bueno, sí Ya no se está parando Ya no se está parando Ahí estoy yo Sigue la de ver la prendida No, a ver la apagó Amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este panteón Bueno, ahorita mucho nos sentimos mal dicho Como una cierta presión en el estómago Nos sorprende lo del niño Voy a tratar de editar porque dije su nombre Pero no lo deja algo descansar Nos levantaron una piedra en el zapato Me parece que la tengo grabada Y pues no fue nadie de nosotros Entonces Lo que sé que hay en este panteón Pues no deja descansar como O se aferra con esas presencias Y tratamos de dejarle una luz Que Hugo consiguió una velita Y esperamos que esté bien Si ustedes vieron algo Les pedimos de favor No los dejen en el área de comentarios Suscríbanse al canal Recuerden activar la campanita de notificaciones Para que les lleguen cada vez que subimos un video Ayúdanos a compartir en sus redes sociales Y en Facebook nos encuentran como Ojo Nocturno Aquí vamos a dejar Igual en la descripción Cómo acceder rápidamente a Facebook Y recuerden si tienen algún lugar Donde quisieran que fuéramos Con todo gusto Mándenos un DM a la página Y nosotros nos contactamos con ustedes Pues ha sido todo Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron Esto fue Ojo Nocturno